Hoy nos encontramos aquí en el barrio La Ceiba, donde ayer en las horas de la tarde-noche fue reportado pues el deceso de un bebé de al parecer cuatro a cinco meses. Aquí nos encontramos en el rincón donde fue dejado por su progenitora. La mujer al parecer habitante de calle se habría bajado su pantalón, su ropa y habría dejado a su bebé ahí, habría abortado. ¿Quiénes se dieron cuenta de este hecho? Una vecina del sector quien llamó de inmediato a la propietaria de la vivienda para que se acercara y llamaran a las autoridades acerca de lo ocurrido. Yo me encontraba en un lugar de trabajo y una vecina me llamó a mi celular a decirme que una muchacha habitante de calle había tenido un bebé aquí en este rinconcito de la terraza de mi casa. Y pues obviamente yo me asusté, me sorprendí, enseguida me vine, llamamos a la policía del cuadrante, ellos enseguida llegaron y de una vez pues hicieron lo debido y recogieron el feto. Según manifiestan los vecinos del sector conocían a esta muchacha, pues ella en algunos momentos llegaba a pedir ayuda o un poco de comida. Ellos la ayudaban cuando podían. Algunos de ellos conocían el estado de embarazo de esta joven, al parecer habitante de calle, y pues la iban a ayudar en su proceso. La verdad se desconocen las razones que motivaron a esta mujer a abortar. Solamente ella me llamó y me dijo, vea, mire, venga, que una muchacha ahí como que tuvo un bebé y lo dejó ahí tirado. Entonces pues obviamente uno se sorprende y salimos y yo llegué y pues sí, obviamente ella estaba y lo encontramos. Y pues todos los vecinos de aquí, de la cuadra, pues al pendiente porque todos vinieron a mirar y con mucha tristeza y con mucho dolor. La policía pues hizo sus procedimientos y listo. Fue una sorpresa muy, muy dolorosa porque imagínate, uno no está acostumbrado a ver estas cosas. O sea, era un bebé como de cuatro meses, diría yo más o menos. Las autoridades fueron avisadas de manera inmediata, apenas se conoció de este hecho que ha sido rechazado por la comunidad. Y pues también gracias a los vecinos quienes hablaron sobre sus características físicas y la encontraron a pocos metros de aquí de este sector de la ceiba. Al parecer la mujer habría sido trasladada a un centro asistencial. Informo para mi TV Noticias, Andreina Gutiérrez. Almacén y Clínica Agroveterinaria La Hacienda. Manos profesionales a tu servicio. Hospitalización, cirugías, consultas, laboratorio clínico, ecografías y rayos X. Plan de vacunación, profilaxis, baños médicos y peluquería. Medicamentos, alimentos y accesorios para tu mascota. Ofrecemos también productos e insumos agropecuarios. Servicio de urgencia las 24 horas. Calle Quinta 2120 Aguachica. Celulares 322-518-8902-315-210-5466. Síguenos en redes sociales, Almacén y Clínica Agroveterinaria La Hacienda. Somos mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.